Hola, hola muchachas y muchísimas gracias por acompañarme en este video durante el cual voy a estar compartiéndoles la modificación que les estaré haciendo a este espejo inspirada en esta fotografía que les va a aparecer ahora mismo en pantalla como pueden notar ese espejo está muy lindo, divino, lo que ustedes quieran pero el precio como que se sale bastante de mi presupuesto o sea yo nunca tengo dinero para gastar y es por esa razón que aprovechando que encontré este muy similar voy a estar tuneándolo y tratando de hacerlo muy similar al de la versión original ¿Qué pasa mi amor? así es que sin nada más que agregar para esta introducción empecemos rápidamente con este video para tratar de recrear ese espejo voy a estar ocupando este arcado como pueden notar es muy similar al de la versión original y este lo encontré sin andarlo buscando para que ustedes vean que cuando uno anda de suerte tiene que aprovecharlo este es de la tienda Lowe's por $65 dólares por si les interesa el dato y en la versión original simplemente tiene un par de apliques en la parte superior y en la parte de los laterales y para esto, para recrear eso me encontré con estos apliques de madera tallada y creo que vienen muy similar al de la versión original entonces para esto vamos a necesitar el espejo un par de apliques pintura del color del marco que tiene el espejo y por supuesto pegamento en este caso yo voy a estar ocupando silicona caliente porque ustedes saben que soy una persona demasiado random cambio de idea y de parecer a cada segundo entonces si me apetece volver a tener ese espejo en su manera original simplemente caliento un poquito el pegamento para activarlo retiro, limpio el exceso de residuo cualquier exceso limpio cualquier residuo que haya podido quedar y como si no hubiera pasado nada y esto es tan simple como limpiar ¿por qué a los perros no les gustan los carteros? dame la mami, ven come on peppermint come on, come peppermint come ven, dámela entonces eso es simplemente vamos a limpiar muy bien nuestro espejo el marco vamos a pintar los apliques del mismo color que tiene el marco en este caso será pintura dorada en aerosol y una vez que los apliques estén pintados pegarlos en su respectivo lugar así que vamos a pintar los apliques para en lo que estos secan ir limpiando el espejo y preparando la superficie para pintar otras piezas tal como dije voy a estar ocupando pintura en aerosol en tono dorado de acabado metalizado esta es dos en uno es decir que trae el primer y la pintura y es por esa razón que no preparo las piezas previamente simplemente aplico directamente la pintura y aunque este tipo de pintura cubre bastante desde la primera aplicación creo que voy a darle dos o tres capas para asegurarme de que todas las piezas o sea la pieza completa queden bien cubiertas una vez que las piezas se han secado es de esta manera como lucen como pueden notar no quedó tan similar el color pero aún así voy a probar si esta idea en realidad funciona antes de pegarla la idea es colocarlas en la esquinita aunque los apliques de la versión original en la cual nos estamos inspirando son más gruesos y tienen más detalle pero como estas fueron las únicas piezas que pude conseguir creo que va a funcionar la idea y luego de asegurarme donde es que las quiero voy a proceder a colocar un poquito de pegamento y a pegarla en su respectivo lugar bueno la pieza del tope me está dando un poquito de dificultad porque este espejo es más ovalado más curvado en la zona de arriba que el de la versión de la cual nos estamos inspirando y la pieza es más recta creo que si el espejo fuera recto o digamos que menos curvado creo que esa pieza encajaría bien así que voy a pensar un poquito de qué manera colocarla que no se vea tan raro porque no quiero cubrir gran parte del espejo y finalmente esa es la manera como ha quedado este espejo luego de haberle colocado un par de apliques ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para mi gusto creo que este tipo de espejos quedaría mejor para una recámara, no sé, lo siento como que más romántico el acabado, ya la versión simple sí la ocuparía en un salón para que se vea más moderno, más simple, con las líneas así, muy limpias, pero ya con los apliques, no sé, como que... Déjenme ustedes saber en los comentarios qué les ha parecido esta idea, de qué manera creen que este espejo luce mejor, si con los apliques o de la manera que vino, así con las líneas súper limpias. Así que nada, les estaré leyendo en los comentarios, recuerden también suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificación para que de esta manera siempre estén al día con las nuevas publicaciones y podamos seguir más en contacto. De igual manera, si aún no me siguen por mis redes sociales, los invito a hacerlo, los enlaces directos a cada una de ellas, siempre los dejo en la descripción de cada uno de los videos. Y sin nada más que agregar, me despido con esperanza de volver a encontrarnos en un próximo video. Adiós.